hola amigos del canal que tal espero que todo bien en este vídeo vamos a ver cómo se realiza la obtención de las hojas para el análisis de foliar que ya siempre estoy nombrando cómo coger las hojas en el árbol para la manera de cómo tenemos que coger las hojas en el árbol para después llevarlas a un laboratorio agrícola entonces es fácil es sencillo aquí estamos viendo por ejemplo tenemos que coger las hojas de diferentes partes de la del árbol por ejemplo si vamos a hacer un análisis tenemos que coger para que sepamos más o menos la cantidad de entre unas 50 60 hojas ya eso depende da igual la plantación da igual que sean tres árboles que sean 600 con con unas 50 60 hojas tenemos hojas para hacerla el análisis foliar y aquí vamos a ver cómo la estamos cogiendo se cogen de diferentes partes del árbol o sea de se cogen de o sea de un árbol la coge del norte del otro árbol la coge de la cara sur del otro árbol la coge de la cara este del otro árbol la coge de la cara oeste y tienen que ser hojas maduras por eso se suele coger por ejemplo aquí estamos viendo más o menos contar desde la punta del brote hacia atrás y coger hojas maduras o sea la sexta séptima hoja para detrás desde la punta de la hoja desde la punta del brote contar las hojas hacia detrás para que cada vez las hojas pues sean más maduras y coger la hoja pues eso más o menos contar si no tiene por ejemplo la rama no tiene 67 hojas pocos de la cuarta por ejemplo aquí estamos viendo que al igual no hay seis hojas pero cogemos la hoja de maja detrás de todas maneras por eso se suele hacer en esta época porque ya las hojas están más maduras o sea por ejemplo aquí que tenemos las estaciones bien marcadas primavera verano otoño e invierno pues aquí estamos al final de verano o sea ya prácticamente las las brotaciones ya brotaron todas hay como 22 brotaciones aquí la fuerte la de la de primavera y después ahora final de verano también hay como una pequeña brotación que es donde me reventaron los injertos pero aquí veis veis la planta las plantas como están que ya prácticamente todas las hojas están maduras por eso recomiendan los ingenieros agrónomos de aquí hacerlos más o menos por esta época y nada de todas maneras si no las en si no tenéis las estaciones están marcadas se hace así no se coge la hoja tierna se coge una hoja madura tampoco una hoja seca vieja tiene que ser una hoja sana una hoja madura ni una hoja tierna ni una hoja muy muy vieja pero más vale que sea un poquito madura tirando a vieja que que sea tierna o sea que tenga todos los nutrientes ya esa esa planta entonces se hace eso señores se coge se cuenta más o menos desde la punta del brote se cuenta unas 6 7 hojas para detrás para que no cojas tú la hoja de la punta del brote que es la hoja es la hojita más más nueva la más tierna sino que cuenta para detrás 67 hojas y de la punta del brote y esa es la hoja que coge y ese es el el sistema veis como yo lo hago yo no cojo la hoja de la punta de arriba sino agarro el brote cuento si no hay si no hay 67 hojas por ejemplo en este brote pues no pasa nada de la cuarta de atrás de pero mientras sea madura tampoco pero para que os tengáis una idea si podéis coge y si contáis 67 hojas las primeras no las cogéis y cogéis eso la sexta la séptima hoja y nada se hace así por ejemplo en una plantación grande puedes hacer una forma de equis lo suele escoger o en forma de zig zag o en forma de equis si tienes unas unas plantaciones o diferentes huertas diferentes huertas diferentes terrazas pues haces lo mismo haces como un zig zag caminas un poco coges del árbol de éste lo coges de la de la cara este pasas a la siguiente línea de la siguiente línea la coges de la cara oeste de la siguiente línea así en plan en forma de zig zag por ejemplo lo puedes lo puedes hacer o en forma de equis es como se suele hacer más o menos yo creo que me estoy dando a entender es que eso es fácil escoger las hojas de todos los puntos o sea norte sur este y oeste de los árboles si tienes tres árboles pues los coges de hace lo coges así si tiene 600 árboles pues lo mismo va haciendo zig zag en toda tu finca y la va cogiendo a una cosa muy importante que no se me puede olvidar las hojas de aguacate por ejemplo los análisis tienen que depende de la variedad por ejemplo vas a hacer un análisis de hojas para el aguacate de la variedad no puedes mezclar hojas de diferentes variedades esto es muy importante cada cada variedad tiene su análisis por lo menos aquí se realiza así bueno es así es así la variedad se hace el análisis de la variedad porque tiene unos requerimientos unas características la variedad fuerte tiene otro otras características entonces tú vas a hacer una analítica de dependiendo de de la plantación que tú tengas en tu finca entonces si tienes varios tipos de varias variedades tienes la opción de hacerlas todas o de hacer por lo menos por lo menos pues la variedad que más tú tengas por ejemplo en la finca siempre suele haber un 10% de polinización o debes de tenerlo mínimo un 10% de otra variedad para polinizar tus aguacates o sea por ejemplo aquí en esta zona se utiliza el aguacate para polinizar el haz utilizan el aguacate fuerte porque uno es tipo floral a otros tipos floral b y las abejitas pasan del tipo floral a al tipo floral b y ahí es cuando hay una buena polinización porque son tipos de flores diferentes y eso hace que haya una buena polinización ya tengo un vídeo al respecto de eso pero bueno eso es tema de otra cosa entonces lo importante es eso que que cada variedad de aguacate es una analítica para cada es un análisis de hoja para cada variedad de aguacate importante no podemos mezclar análisis de diferentes variedades de aguacate en la recogida de muestra de hoja por ejemplo yo aquí ahora voy a recoger la la muestra de la hoja perdón voy a recoger la muestra de la hoja para la variedad a porque claro todas mis fincas a pero si no si tuviera variedad fuerte tendría que hacer otro otra otra recogida de hojas para la variedad fuerte tendría que hacer dos análisis o tener la opción si no quiero gastarme mucho dinero pues pues solo hacerle el análisis a la variedad que más yo tenga en mi finca sería una opción hacer el análisis por lo menos a la variedad que más yo tenga en mi finca para tener pues pues eso que son los árboles que yo más tengo por lo menos saber lo bien que tenerlos pues bien bien analizados y bien monitoreados por así decirlo entonces eso señores no no es muy difícil es tú en tu finca si tienes muchos árboles vas haciendo zig zag y vas cogiendo hojas de la cara norte el otro lo coge de la cara sur el otro lo coge de la cara este el otro lo coge de la cara oeste y va haciendo así y siempre hojas maduras cuando llegas al brote no cojas las primeras hojas de arriba que están tiernas sino cuenta 67 hojas del brote hacia abajo como yo estoy como estaba como estoy haciendo aquí en las imágenes y coge esa hoja madura tampoco que sea una hoja vieja que esté seca sino es una hoja que se vea verde o sea una hoja madura pues nada espero que me hayáis entendido espero que haya quedado más o menos claro es así de fácil y así de simple podéis ver el vídeo varias veces yo espero que me hayáis entendido porque no soy el mejor explicando pero más o menos con las imágenes y lo que he hablado yo espero que me hayáis entendido si no si cualquier cosa pues podéis dejar el comentario si tenéis alguna duda o alguna cosa para no hacer el vídeo más muy largo intentaré responderle pues eso un saludo